Pero pues bueno, vámonos con nuestro tema sabatino, ya el dichoso eclipse que ya es este lunes, después de tantos años que se estuvo esperando, ya, ahora sí que no hay plazo que no llegue ni fecha que no se cumpla, y este lunes 8 de abril, pues llega este eclipse y va a ser visible en algunas zonas de la República Mexicana, que ahorita les platicaremos la hora, el lugar y cómo cuidarse, mitos, leyendas, creencias y demás, así que vámonos con esta sección que regresó, tema sabatino. Gracias, gracias por quedarse con nosotros, dice Verte Esparza, pero haciendo un cálculo real, ¿qué edad tendría ahora Juan Gabriel? Ya no tenía buena salud, ¿cómo cuántos años tendrá? 60 y algo, algo así. Alicia García, así es, Jorjito Carvajal lo asegura y yo lo creo, dice Guadalupe Díaz. Si es con 33, sí, con 33, ¿qué hace mi Adela? Me estoy quejando también, el clima seco, ¿qué cosa? Dice Laurita Mateo. Charly, Roxy se nos fue por motivos de trabajo a un lugar con poco internet, muchísimas gracias mi querida Adelita, besos y mucha suerte a nuestra querida Roxy hasta allá, hasta donde anda en Colorado. ¿Conoces al disque influencer Fojo Márquez, que está en la cárcel desde el jueves? Por desgracia, sí, mi querida dormita. Sí, ya lo platicamos ayer también con Sergio. Ay, este tipo y esos, bueno, es millonario, ¿no? Millonario y pues súper presumido, prepotente y con pura polémica. O sea, tipo Poncho de Nils, pero este es un poquito más absurdo, todavía más, todavía más el Fojo Márquez. Saludos, Charly, por fin en vivo. Besos, mi querida Guillermina López. Qué gusto que andes por acá, sé bienvenida y pues la gente acá te va a hacer sentir como casa, como de que no le echar. Estoy emocionada con el eclipse, dice Guadalupe Díaz. Pues mucha gente está emocionada y otros asustados, pero bueno, ahora sí que ahorita entramos en el tema. Yo creo que Juan Gabriel debería tener unos 74 años, yo creo, dice Berta Esparza. ¿No? Pues más o menos, 60 años, algo yo digo, yo digo, tampoco lo aseguro. Dijeron, ya salió, dice Ida Cruz Ramón. Tengo novedades de su asunto. Ah, caray. A ver, platícanos, platícanos de aquella normita del fofo, ¿no? Me imagino. Y pues bueno, vámonos ahora sí con el tema sabatino del eclipse. Vamos a ver un poco más de información, escuchar respecto a qué es, se lleva a cabo. Y pues bueno, no sé si en esta parte o en la segunda, vienen los horarios y las zonas en las que vamos a estar observando. Pero es información interesante al respecto, que vamos a ver y escuchar, por favor. Eso es lo que tienes que saber respecto al eclipse solar del próximo lunes, 8 de abril. El eclipse solar total del 8 de abril de 2024 en México se podrá ver en varias ciudades. Conoce dónde y cómo usar gafas, su trayectoria, horario y más cosas. Un eclipse solar tendrá lugar el próximo lunes, 8 de abril. Se trata de un evento que no se presenta desde hace casi 33 años en México. No se repetirá en 28 años de acuerdo a la Universidad Autónoma de México. México será uno de los puntos particularmente privilegiados para disfrutar de este espectáculo. Te damos a conocer los detalles que debes conocer, desde qué horario, trayectoria y cómo verlo. El horario en que será visible y qué tanto podrás mirarse depende del lugar. El INEGI elaboró un listado de 10 entidades donde el eclipse será parcial y las 3 donde podrá disfrutarse de manera total. Horarios locales para el eclipse parcial en las siguientes poblaciones. Acapulco de Juárez inicio a las 10.49 horas, punto máximo 12.07 horas. Aguascalientes inicio a 10.54 horas, punto máximo 12.13 horas. San Francisco, Campeche inicio 11.14 horas, punto máximo 12.13 horas. En la Ciudad de México el inicio será de 10.55 horas y punto máximo de 12.14 horas. En Guadalajara iniciará a las 10.50 horas y el punto máximo a las 12.09 horas. En Hermosillo inicio a las 9.59 horas, punto máximo a las 11.13 horas. Mientras que en Monterrey iniciará a las 11.04 horas y el punto máximo se dará a las 12.24 horas. Continuamos con Oaxaca de Juárez inicio de 10.56 horas, punto máximo de 12.13 horas. Mientras que en Veracruz el inicio será a las 11.00 horas, punto máximo 12.19 horas. Continuamos con Villahermosa iniciando así a las 11.06 horas, punto máximo 12.22 horas. Horarios locales del eclipse total en Mazatlán, Sinaloa también a las 9.51 horas, punto máximo 11.07 horas. En Victoria de Durango, Durango iniciará a las 11.55 horas y el punto máximo a las 12.12 horas. Mientras que en Torreón, Coahuila iniciará a las 10.59 horas y el punto máximo a las 12.16 horas. Pues ahí están algunos horarios y las zonas por las cuales se verá visible más este fenómeno natural eclipse que pues desde el 91 se mencionaba que se iba a llevar a cabo. Y miren, la fecha llegó, el tiempo se cumplió. Te esperamos cada semana en Pagueando TV, nueva temporada. Sábados, 5.30 pm, tiempo de la Ciudad de México, a través del YouTube Pagueando Oficial.